Nosotros este año estamos estrenando las series que produjimos el año pasado gracias a las convocatorias que hicimos al sector audiovisual. En estos estrenos estamos ya recibiendo una gran cantidad de reconocimientos y de premios por la calidad de estos contenidos. Para Capital es muy importante el trabajo de la mano con el sector audiovisual y tenemos un compromiso enorme en trabajar con las casas productoras en Bogotá que es un gremio muy reconocido en América Latina por su calidad. Así que vienen nuevas convocatorias en Capital. El 70% de los recursos que nosotros recibimos de PUTIC están destinados a convocatorias. Nosotros le tenemos una apuesta muy alta a fortalecer el sector y sabemos que en la medida en que el sector audiovisual se fortalece somos nosotros mismos como canales públicos los que nos fortalecemos. Así que vienen los estrenos del año anterior, lo que fue realizado el año anterior y las nuevas convocatorias al sector audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!